Que estaba denunciando lo desprovisto de protección que estaban ellos y que ya estaba recibiendo amenazas de muerte y que había gente merodeando su casa y le manda un mensaje muy fuerte a la administración Biden en contra de las dictaduras. Pero bueno, todos sabemos que los socialistas, los comunistas tienen secuestrado esto y que Biden está perdido. Está saludando al fantasma a la ópera. Imagínense usted con quién contamos. Bueno, lo dijo el fundador, dueño, fundador de Whole Foods, que luego terminó vendiéndoselo a Amazon y que ahora está a punto de retirarse. John, creo que se llama este hombre. Dijo que en cuanto me retire yo le voy a contar todo, todo, todo. Y van a decir que el viejo John soltó la máscara. Porque él está advirtiendo, está diciendo los socialistas están acaparando toda la sociedad norteamericana. Los socialistas están comprando, sobornando, metiéndose en el ejército, metiéndose en todas partes, comprando compañías, comprando tierra. Esto está aquí, aquí donde yo vivo. Están vendiéndole a los chinos esto. Pero por cantidades. El chino que venga a comprar cuatro acres le dicen no, si no compras 400 no te lo vendo. Y cuando esta gente que responde a una ideología tengan controlado la comida, todo, todo como quiere Biden, que ponerle ese impuesto a los billionaires, a las compañías billonarias, que se vayan de aquí, todo va a recaer otra vez en como que Trump lo rescató, pero este viejo se ha empeñado en devolvérselo a los chinos. Y entonces, caballero, díganme qué va a pasar. Díganme qué va a pasar. Mira el desparpajo que hay. ¿Te acuerdas que el gobernador de Texas estaba montando en buses o está montando en buses a los inmigrantes y los está mandando para Washington y para Nueva York? Bueno, pues ya el alcalde de Nueva York salió a decirle al de Texas, te los voy a mandar para atrás. Bueno, esos inmigrantes van a estar de un lado para el otro completamente gratis. Te los mando para atrás. Incluso pidió que quitaran al gobernador, que lo sacaran al gobernador de Texas. Mire aquí, pónmelo ahí, Sandra. ¿Cómo se siente con el gobernador de Texas? ¿Tienes alguna intención de estar involucrado en esa ruta? Ya sabes que él está en la elección, la CRD es un desafiador democrático. ¿Tienes plan a campañar para el demócrata o estar involucrado en cualquier manera? Ya he llamado a todos mis amigos en Texas y les he dicho cómo sacar su voto. Y estoy contigo profundamente tomando un busload de Nueva Yorkers para ir a Texas y hacer algo bueno, de la puerta de la puerta, porque tenemos que, por lo bueno de la América, tenemos que sacarlos a la oferta. Bueno, ahí está, para atrás, todo el mundo para atrás, todo el mundo para adelante, va a mandar gente para atrás. ¿Qué todo el mundo para atrás? Es así como están los demócratas, es así como está esto. Y hay una preocupante, caballero, al día de hoy, al día de hoy, en las elecciones que están llevando a cabo, las elecciones, las primarias, están votando más demócratas. Generalmente dicen los que saben que los demócratas siempre tienen más primaria que los republicanos. Pero hay mucha preocupación porque, al parecer, el votante republicano está esperando al último día. Entonces es importante que este fin de semana, por favor, desde este programa los invito a que vayan a votar, a que dediquen un ratico y vayan y voten el fin de semana. Igual la semana que viene, el voto, la elección temprana, va a ser hasta las 7 de la noche, todos los días. Y el domingo 23 es la elección. ¿Domingo cae? ¿Cae domingo? Creo que cae domingo, ¿no? Domingo lunes. Voy a ver ahí, Sandy, 23 de agosto que cae. Y el 23 es el día de la elección. Pero no lo deje para el último día. Vaya ya, aproveche este fin de semana. Vaya ahora, vaya durante la semana que viene. Y vote, por favor. Es muy importante que no nos quedemos en las casas. Es muy importante que no nos quedemos sin votar. Es muy importante que usemos las garantías y los derechos que nos otorga el ser ciudadano americano. Y el voto es uno de ellos. Entonces, hagamos uso de ese derecho, por favor. Votemos, votemos con responsabilidad. En estas elecciones primarias están los jueces. Hay muchas cosas que definir. Por favor, vaya. Vaya a votar. No se quede en la casa. Salga y vote, por favor. Es martes. Agosto 23 es martes. ¿Estás seguro que es martes? ¿Sí? Bueno, pues, agosto 23 es martes. Hay que votar. Por favor, todo el mundo a votar. Todo el mundo a votar y a votar con responsabilidad. Yo, por supuesto, tengo mi candidato en este programa para el distrito número 6. Ya de fila nuestro candidato. El señor Kevin Cabrera. Que dicen que se dio una fajada Kevin Cabrera con el otro. No con Dariel. Con Dariel no. De Dariel me dicen que está haciendo una campaña limpia, bonita, puerta a puerta. Coño, también tenemos nuestro candidato por el distrito número 6. Nuestro querido amigo de la casa. ¡Dariel Fernández! Dariel que ha sido endorsado por Moisés de Paz.